Un cargamento de 13 millones de cigarrillos, valorado en 120 mil dólares. Ese fue el decomiso que realizó la Policía de Control Fiscal este martes en Ciudad Neili. El decomiso se realizó tras un seguimiento de varios días. El día de hoy, a eso de las 5 horas, la Policía de Control Fiscal, trabajando en asocio con la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública, logramos detener una unidad de transporte a la cual ya nosotros le traíamos el seguimiento desde hace aproximadamente 5 días. Es una unidad de transporte que nos ingresó de Panamá hasta Costa Rica, evadiendo los controles aduaneros y logrando introducir la cantidad aproximada de 13 millones de unidades de cigarrillos. Estos cigarrillos son de marca Gold City y Floyd, una marca nueva para nosotros. Un cargamento de este calibre llegaría a casi el millón y medio de dólares de evasión, comentó a Canal 14 el director de la Policía de Control Fiscal. Es el golpe más grande que logramos dar este año en temas de comercio ilícito de cigarrillos. El valor de los impuestos dejados de percibir, de acuerdo a la expertise que tenemos nosotros, rondaría los 700 millones de colones. El valor de estas mercancías ronda los 120 mil dólares. Y en estos momentos tenemos una persona detenida, es el conductor de la unidad de transporte de nacionalidad costarricense. Estamos coordinando ya con el Ministerio Público para detener formalmente a esta persona, para decomisar la unidad de transporte y decomisar el producto cigarrillos. Tras este importante decomiso, las autoridades enviaron el mensaje claro sobre la lucha que libran contra la evasión y los productos que ingresan al país sin la documentación oficial. Importante destacar la labor de la Policía de Control Fiscal, logrando una vez más detener este tipo de cargas y esto es lo que nos hemos trazado, olvidarnos del famoso o mal llamado contrabando hormiga y abocarnos a la desarticulación de bandas como esta que, como les digo, es un tema de investigación. Esto nos da un poco más de músculo para robustecer dicha investigación y esperamos pronto tener tras las rejas al pleno de la organización. El caso quedó bajo investigación para determinar la situación jurídica del conductor del camión interceptado.